El Akech, te reconozco, valoro y respeto. Solki, sabiduría maya ancestral, conócete a ti mismo, a ti mismo, conocerás a la creación. Lunes 20 de agosto del 2018. Tenemos el día de el mago cristal, Laka Ish, el kin 194 de los 260 kines o días del Solki. Un fuerte abrazo, saludo afectuoso para Carla y Max. Es un cumpliquín en combinación energética. Lo reconozco, valoro y respeto. Con el tono 12, las dos barras y los dos puntos en numerología maya Laka, la vibración de la cooperación, cooperamos en armonía con los demás. Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Akpah, la noche, prestar atención a nuestro lado de noche, a nuestras sombras, ser más intuitivos, la intuición es el sexto sentido, prestar atención a los sueños, los cuales son guía, nos brindan información, son viajes astrales del alma y lo hacemos a través de Ish, del mago, el sello maya número 14, siendo atemporales, viviendo el momento presente, el aquí y ahora, es el único momento viviendo con integridad. El mago Ish nos recuerda la integridad. La integridad es hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. La mayoría de las personas no somos íntegras. Pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Si no tenemos integridad, no se puede confiar en nosotros. El mago, su varita mágica, es el poder de la palabra. Un mago realmente en luz, piensa bien antes de hablar lo que va a decir, porque las palabras crean, pero también destruyen. Una vez que salen, ya no las podemos regresar. El mago actúa de una manera ritual y de una manera consciente, ya que ve vida en todo, sabe que todo tiene vida. Realmente ser más conscientes de nuestras acciones, porque la mayoría somos muy inconscientes. La inconsciencia es no saber que no sabemos. Ha llegado el momento realmente de ser más conscientes. En sombra hay un ego espiritual, muchos magos se sienten importantes, ¿verdad? No sé si han estado en ceremonias donde la persona que dirige se siente especial, se viste hasta como con capas y como difícil acceso, etc. Solamente muestra su nivel de inconsciencia y es un ego espiritual. Es como sentirme, yo soy más espiritual. Desde ahí ya se ven, el tratar de controlar a los demás y es el poder. El poder para muchas personas es como querer más, más, controlar todo y se hace como digo yo, prestar atención. El tono 12, numerología maya, las dos barras y los dos puntos, es laca, cooperación y es el tono cristal. Nos recuerda que cuando cooperamos en armonía con los demás, todos nos beneficiamos. Se nos enseña a competir, ¿verdad? Es que el competir saca lo mejor de cada persona y la verdad no, porque nos torcemos. La mayoría de las personas por sobresalir el ego se tuerce, ¿verdad? Por eso está como está la tierra. Cooperar en armonía. Si te ves en una situación de cooperación, cooperar en armonía. Todos nos beneficiamos. Nos guía el enlazador del mundo Simi, el sello maya número 6. Simi es el poder de la muerte. Y no la muerte como nos han enseñado a verla como un final. La muerte realmente como un inicio, es una transición. Todos vamos a bailar ese baile solo, solas. El baile de la muerte, esa transición. Y ese baile va a depender, esa transición para llegar al plano espiritual, que es el nacimiento de alguna manera, dependiendo del nivel de conciencia que hayamos alcanzado en este plano. Por eso estamos aquí. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Simi nos recuerda el desapego, es el soltar. El desapego hasta del desapego mismo. El desapego no significa poseer nada, es que nada nos posea. La mayoría de las personas sentimos que la felicidad se encuentra con alguien o con algo. Nadie te puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayas logrado en ti mismo. Practicar el desapego. Soltar. El soltar no es decir adiós, es decir gracias. La vida diaria nos pide ciertas muertes simbólicas. Una separación, pérdida de trabajo, una enfermedad, un divorcio, etc. Aceptar y fluir porque Simi nos recuerda que una de las mejores maneras para sufrir es el ego, esa personalidad que la mente crea, no quiere aceptar lo que está viviendo. No podemos, es una de las mejores maneras para sufrir, tratar de cambiar algo que no podemos. Cambia lo que puedas sentir, lo que no acepta. Soltar. Si no soltamos es muy probable que transitemos alguna crisis. Sin crisis no hay entendimiento y crisis es igual a oportunidad. La crisis se da cuando es una manera del gran espíritu de invitarnos de una manera quizás que no vemos muy agradable hacer un cambio que no se ha dado porque lo negamos. Piensa en alguna crisis del pasado y te aseguro que ves el regalo que te brindó. Continuamos en la onda encantada. Ya casi finalizamos la onda encantada o trecena maya de la noche. Estamos en el peldaño 12. Recordamos que para los mayas en vez de semanas eran trecenas, 13 días. Y cada trecena marca un propósito. Esta es la noche. La noche nos recuerda prestar atención a nuestro lado de noche, a nuestras sombras. Prestar atención a los sueños. Los sueños son viajes astrales que hace el alma y a menudo muchas de nuestras sombras se ven manifestadas en nuestros sueños. Prestar atención. También en la intuición, utilizar más la intuición, ¿verdad? Intuir situaciones, entre más la usamos, más la desarrollamos. Y la intuición es el sexto sentido. Realmente no nos falla. También en la abundancia material y espiritual. Y recordándonos que la verdadera abundancia, especialmente en lo material, no es tener millones de dólares en el banco. Es saber que realmente nada nos falta y que el gran espíritu siempre nos brinda aquello que más nos beneficia. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, visita factormaya.com, archivo PDF y video con información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Los mayas son una de las culturas más enigmáticas, los maestros del tiempo. Estudiaron al sol, estudiaron a los astros, se dieron cuenta que cada día el sol emite ciertas pulsaciones y son diferentes. Dependiendo tu día de nacimiento, una de estas pulsaciones energéticas tiene un efecto en ti, lo cual te brinda ciertas tendencias. Nada te define más que tú mismo, ma tú misma. Pero conocer las tendencias te ayuda como un mapa de guía. Archivo PDF, 50 páginas, con información valiosísima, años literalmente de investigación. Y un video personalizado para que puedas ver varias veces, compartiendo información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Para que las cosas cambien hay que cambiar. Y en el pasado está mucha de la información de ayuda para este presente y para que sea un mejor futuro. Si te interesa, visita factormaya.com o si te interesa alguno de los cursos en video PDF acerca del Solki, para que aprendas más a conocerlo, utilizarlo también en factormaya.com. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto nuevamente. Gracias, gratitud infinita. Gracias, gratitud infinita.